¿A dónde te lo querés guardar? Claro, por vecino loco, por vecino loco, ¿por qué? Porque viene linda, porque viene lito, ¿sí? En el día de los dientes, en el día de la nubal, sí. Y además en el día de la nubal, sentamos a pleno, sí. Y por supuesto, te pega saltito, para el lado, para el otro. ¿Te vas a animar a guardarlo? Sí, porque te plequea. América está caliente, más caliente que nunca. Sí, tenemos música, show musical, programa de lujo. Y de repente, sí. Muy buenas noches, 2203. Bienvenidos a Noche al Dente, un programa hecho con... Amor. Y mucho trabajo, que es nuestra manera de expresarles el amor. Lunes, Nueva Semana, acá estamos. ¡Vamos, que es lunes! ¿Y qué? ¿Pero sabés qué? ¿Qué? Hoy es el día... Sí. ...del animal. ¡Ay! Todo el día las redes llenas de videos divinos, que te dan ternura, que ves al gatito y demás. Después te cruzas cada animal manejando por esta ciudad. ¿Sabés qué? Y hoy, no podíamos ser menos, tenemos dos invitados, que son dos animales de la música. Pero más que animales, animalísimos. Es más, Fantino dice, ¿cómo no le puse hilda y litos sueltos en vez de animales sueltos? Está acá, dice, pará, 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 pará. No lo puedo creer. Yo le quiero mandar un beso igual a todos los animales que nos representan del país. Sí, ¿a quiénes? A la pulga. Ah, mira. A las leonas. Sí. A los pumas. Sí. También a la mona Jiménez. ¿Quién más? ¿Qué pensando? En el sector político, no sé si tenemos tantos animales, pero ¿sabés qué? ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Quiénes? Hemos tenido un gato. Ay, Fernando. Una yegua. Fernando. Un león. Sí. Y bueno, los gorilas de siempre. Un zoológico. Ah, también un pingüino. Me olvidé, un pingüino también. De todo, de todo. Y las patillas no sé si son animales, pero te meto. No se pierdan el programa de hoy porque, Dios mío, qué manera de empezar la semana recién. Yo le decía acá a mis amigos de la tribuna, vení a acompañarme. Buenas noches, tribuna. Por favor, ¿cómo están? Por lo general acá se arma joda cuando antes del programa. Hay música, gente colgada, caño, todo un quilombo, pero hoy no. Porque le dijimos, es una vergüenza que nosotros toquemos música antes del programa que van a vivir ahora ustedes acá en vivo, que van a presenciar porque se anotaron en tribuna.jotax.tv. Hoy les tocó. Y la alizar a su hilito de Itale. Imagínate la magia que va a suceder ahí con esa banda. Ustedes no saben lo que va a pasar. Los dejamos afuera en la prueba de sonido para que no pierdan el efecto y vivan la experiencia, la full experience. Yes. Very happy day of the animal. ¿Tienen ganas de escuchar a nuestros invitados? Sí. ¿Ruso, querudo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Vale a nuevo? ¿Querudo? No hablo español. Sí, pero ¿Ruso quién se pone al dente esta noche? ¡Vuelvo a recontra loco! Juntos, arriba y abajo del escenario. Él, el compositor y uno de nuestros mejores pianistas, ella y cantante en gamas del rock nacional, unidos por las notas, el amor y un inmenso talento, se pone al dente, Indari Sarasu y Lito Vitali. ¡Mirá! ¡Sí, sí, 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 sí. Programa de inicio. ¡Toma! ¡Bienvenidos! ¡Aló! Por favor, venganos, aquí los quiero, aquí en la luz. ¿Ahí, ahí? Ok, hola, buenas noches. Por favor. Buenas noches. Dios mío, qué lindo que estén acá. Es todo corazón. Bueno, Lito ya es. Felices. Una cosa que cada vez que viene siempre digo, es como cantar con una Ferrari. ¿Viste lo que es? Una locura. Y vos estábamos esperando hace tanto. Sí, sí, me hice desear un poquitito, ¿no? Ya no todos muertos, estás todos muertos de por sí, pero cuando viniste hicimos la prueba de sonido, dijimos, queremos ir ya al 14 y 15 de junio al Coliseo. Bien. A ver, y la canta Charlie. Las entradas por Ticketek. ¿Pasás lanzando discos que salen ya ahora el 10 de mayo? El viernes que viene, este no el otro. Sí, el viernes que viene. Felices, felices. Muy expectantes, muy contentos, porque el disco salió bárbaro. Estuvimos acá con el Hombre Orquesta. Con el Hombre Orquesta. Con el Hombre Orquesta, sí. Y salió un disco hermoso. ¿Cómo fue que decidiste si, bueno, voy a hacer un disco de Charlie? Fue espontáneo. En realidad yo vengo cantando Charlie, bueno, primero con él, lo adoro. Es un gran maestro, músico, compositor, letrista y muy prolífico. Sí, claro, por supuesto. Y venía cantando en distintas situaciones temas de él. El último que había grabado fue Pasajera en Trance, en el disco antigua. Y después de la Charlie Garcías Conner, ¿vieron que hubo un homenaje en Nueva York? Sí. Ahí canté algunas canciones y a los 3, 4 días, o no sé, cuando volví a Buenos Aires, dije, yo tengo que hacer un disco de Inda Cantachal. Rápido, Luisita, es rápido, porque esto no pasa mucho. Sí, porque Lito es un pragmático. Bueno, sí, por supuesto, armaron todo. Ah, le hagamos Inda Cantachal. Y lo va a estar presentando el 14 y 15 de junio en el Teatro Coliseo, uno de los teatros más lindos de la Ciudad de Buenos Aires. No, 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 lo que se disfruta la música en esa sala va a ser increíble. Y encima, esta pareja que tenemos acá, que amamos, el comentario en todo el estudio fue, entraron al estudio de la mano. ¿Y haces qué? ¿Más de 15 ya que están juntos o por ahí? 14. 14 años, están llegando a la niña bonita. No sabía cuál era. El 15, el 15. No jugaste nunca a la guiniela. Soy un desastre. Pero tengo un test para que hagamos. A ver. Tengo unas paletas, son simples. Mirá, acá tenemos. Uy, mirá. Hilda, Hilda. Ah, porque son de los de un lado. Pensé que si no era como... Ay, qué linda. A ver, un poco democrático. Voy a hacer preguntas, ustedes van a tener que decir. ¿Quién fue el primero en decir te amo? Ay, chica, te amo, Lidia, te amo. Si alguien... ¿Arisca? Bueno, figurita difícil. En la palabra, porque tu corporalidad es muy cariñosa, ¿o no? Sí. Sí, es verdad lo que digo. Sí, me gusta que digas eso. Porque ya quiero, es como... Yo me doy cuenta, viste que hay gente que te genera distancia y no, vos sos muy amable en tu corporalidad. Sí. ¿Viste el dito? No era Arisca, son son. No con él, no era. Próxima. ¿A quién se le pasa el enojo más rápido? Sí, sí, sí. ¿Están de acuerdo bien? ¿No te copias, Lito? Me encantas. No, quería ver que había dicho. Es que en realidad no somos muy enojones. No, me imagino. No, no, no. No, no. No, no. Perfecto. Y no nos enojamos mucho, porque el que se enoja, pierde. Totalmente. ¿Quién cocina más rico? Ay, qué rico, Lito, encima. Sí, tremendo. ¿Alguna especialidad? Hermoso. Y cuando la invité por primera vez a casa, le hice un salmón, pero esos que vuelan... Yo soy muy pescadera, muy del mar. Y después tengo buenas pechugas con agridulces y cosas. Qué maestro. Yo tengo pechugas acá. Pechugas del lito. Sí, yo también. Yo cocino mucho al disco de arado. Ah, sí, está. Se quema todo. Sí, me quemo mucho las manos. Tengo heridas de guerra. Sos Francis Malma con los fuegos. Sí, sí. Qué bien. Próxima. No, a ver. Estás me da vergüenza. A ver, ¿vergüenza? Es íntima. ¿Quién ronca más? Yo. Hilda. No lo sabe. No, no. Creo que los dos roncamos y no nos escuchamos. ¿Quién es más celoso? Soñamos... Lito. ¿Lito? No te hago. Pero no es celoso. ¿Sí? Pero sí. Un poquito, claro, así, aquí. Es que todos la aman. Venga, y sí. Bueno, a vos también, Lito. ¿Quién es el más puteador? Mal hablado, o sea, porque no me veo ninguno de los dos puteando. No, pero mal hablado. No somos muy puteados. ¿Y más obsesivo con la limpieza? Yo conozco a todos los dos. Tu casa es pulcrísima igual, Lito. Tu casa es pulcrísima. Sí, sí. O sea, los dos al mismo nivel. Sí, pero normal. Nada obsesión. Prolico, pero no obses. Por suerte. ¿Quién cuenta mejores chistes? Lito. Bien, me gusta, me gusta. Y esta me gusta. Estamos coincidiendo, chicos. ¿Quién tiene más paciencia? Me gusta, yo estoy de acuerdo. Yo no voy a esperar. Reina quería ver. No, no me escópio. Ah, y la última. A ver. Ah. No voy a copiar nada. Me gusta la pregunta. Y acá hay gente que aparte hemos recolectado información. Bien, me gusta. Que ha contestado por ustedes, pero hay que ver si dicen ustedes lo mismo. A ver. A ver. ¿Quién es mejor anfitrión? Ah. Eso no hay duda. Yo me pongo muy nerviosa cuando... Que me recontra copas. A él le encanta. Sandra Maigianovic. Ay. Adoro la vida. Mañana, mañana en vivo Sandra Maigianovic. Vamos arriba. Nerviosa total. Sí, claro que sí. Amiga del alma total. Yo me pongo nerviosa en las fiestas. Hago fiestas y no... La verdad que... Yo soy igual. No la disfruto tanto. Hace fiestas y en un momento apaga la luz. No, chicos, nos vamos a ir. Habría que irse. Sí, sí, lo rasgo. Hay que ahorrar. Me gusta que se vayan. Ya está bien. En casa no sé si apagar la luz, pero sí concéntrense, pónganse cómodos. Yo me voy a la mierda. No, vos de casa. No, él está hablando... No, ahora en casa los que están mirando. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Hay gente del otro lado. Hola, casa. Tienen muchas ganas de escucharlos cantar realidad, pero yo me voy a asumar. Sí, vas a cantar. Yo me voy a asumar porque no me la voy a perder porque mirá. Vos cantás muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Sí, bailás también. Hago lo que puedo. Todo, es completo. ¿Vamos al escenario? Por favor. ¿Al escenario? Claro, mira, dame esto. Ahí está. Gracias, hermosa. Banda. Hola, banda. Lista de Vila. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, para la gente que está en casa, vamos a empezar con un temazo, obviamente. Y te repito, poneme las fechas, por favor, soltito. El 14 y 15 de junio a las 9 de la noche en el Teatro Coliseo. Hilda canta a Charlie.